Amigos, sinceramente es una bendición estar en esta tarde aquí compartiendo con la familia de Carmen, más que todo, la familia de Carmen. Ustedes saben de que estamos en este proyecto de Carmen, en la recaudación de fondos para comprar su terreno. Pero, ¿qué está pasando ahora? La opción que vimos aquella vez, pues se ha cambiado por motivo de que estaba demasiado caro. El terreno estaba a 18 mil quexales y tampoco estaba en las mejores condiciones. Entonces, como bien saben, hay que ver opciones, creo de que eso es en todas las compras. Y pues el día de hoy, casi cerca de su casa, encontró Carmen, porque en sí ella lo buscó. Encontró esta opción de compra para que ella pueda vivir y está un poco más barato. Está a 15 mil quexales, ¿va amigos? Hasta el momento llevamos 9 mil quexales recaudados. Eso es lo que se va a recaudar. Entonces, miren, por acá están los chicos ya haciendo las mediciones. Ajá, aquí están haciendo las mediciones. Y pues bueno, por acá también, Carmen, ¿cómo te sientes, Carmen? De que ya pronto, pues, te vas a pasar a vivir por acá. La verdad que yo estoy bastante emocionada, estoy bastante feliz, ¿verdad? Porque ya muy pronto, en lo que se puede ver, ¿verdad? Ya estamos midiendo lo que es el terreno. Y muy pronto vamos a tener el terrenito para mis hermanos y para mí también. Y también agradeciendo a esos suscriptores que nos han ayudado, nos han apoyado, ¿verdad? Para llegar a lo que han sido los 9 mil quexales. Ajá. Que han sido bastantes, ¿verdad? Y eso se tiene anotado también de todos los que han apoyado, lo que han mandado. Y como me dijo una señora, ¿verdad? Son 20 dólares, me dijo. Pero en algo te ayudo. Y como yo se lo dije, hoy en día, ¿quién te va a ayudar con 20 dólares? Y yo se lo dije muy agradecida de su parte, ¿verdad? Porque está haciendo esto para mis hermanos y para mí también. Y pues si se pueden dar cuenta, ¿verdad? El terreno está plano, está muy bonito, ¿verdad? Saluda, papá. Hola. Hola. Sí. Y pues la verdad que los niños también están bastante contentos, están bastante felices por esto que se está llevando a cabo, ¿verdad? Lo que ha sido el terreno. Y bueno, también comentarles a ustedes de cómo le voy a hacer, ¿verdad? Porque el señor me estaba diciendo que me da un plazo de una semana para que yo le dé el dinero. Bueno, y yo platicando con él le dije de que yo únicamente le podía conseguir lo que son 10 mil quetzales para allá. Le dije yo, en esta semana le voy a conseguir lo que son los 10 mil quetzales. Y me dijo, y me dijo, los 5 mil entonces, ¿para cuándo? Y bueno, yo quedé ahí, ¿verdad? Y le dije yo, que él, él me dijo, tengo bastante necesidad y hay otra persona también interesada, me dijo, porque ella también me había platicado del terreno anteriormente. Me dijo, y ahora que viene usted, me dijo, y quiere este terreno. Y yo le digo, pues la verdad que a mí sí me interesa y sí, estoy en eso de que sí, me gusta el terreno. Y le digo yo de que primero Dios, voy a, voy a reunir, no sé ni cómo, cómo voy a llegar a reunir ese dinero, ¿verdad? Pero si el caso, yo no llegara a reunir lo que son los 5 mil quetzales para fin de mes, pues no quedaría más que hacer lo que es un préstamo. Sí, pues. Ok. Pero lo importante es de que ya falta poco, ¿ah? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la verdad que yo no me imaginaba de que llegáramos a esto, ¿verdad? De que las personas estuvieran ayudándome, apoyándome ahí con mis hermanos, ¿verdad? Sí, estoy muy feliz. Y bueno, ahí están los patajos también, lo que están diciendo de que ya van a empezar a chapear, le digo yo, y cuando les digo yo a ellos, ¿verdad? No está apagado todavía, no se ha dado el terreno, no se ha dicho el terreno, mira, esto ya es tuyo. Ajá. Pero ellos me dicen que ya quieren empezar a lo que es a chapear, déjale a la comida. Ah, qué calidad. Mira cómo va a agarrar el conejo. ¿Ah? Mira cómo va a agarrar el conejo. ¿A agarrar el conejo? Mira, mira, ahí lo anda con el... Mira, cómo en la baile, cómo en la baile. Jajajaja. ¿Viste cómo los conejos? ¿Cómo huye, va? Pero mira, ya lo agarró. Ahí lo agarró. Es lo que trae de... Bueno, amigos, también tenemos aquí la entrega de un dinero de Carmen. Ajá. Pues, entonces, también queremos aprovechar este video para poderle hacer la entrega a Carmen de parte de un suscriptor que se comunicó con Sandrita. Pero Sandrita ahorita en estos momentos, pues, está ausente. Ahí dejá los enemigos. Y el mensaje dice así. Buenos días, dice. Yo pongo mi granito de arena para Carmen y su terrenito. Para su casita, que Dios la bendiga de todo corazón a ella y a ustedes. También que Dios los bendiga. Yo sé que no es mucho, pero poquito en poquito, como dice Carmen, de grano en grano se llena la gallina. El buche, dice. Cuando lo tomes, manda un mensaje y gracias. Bueno, muchas, esas son las palabras del suscriptor que decidió apoyar el día de hoy a Carmen. Y pues, Carmen, ¿qué tienes para decirle a ese suscriptor? Aquí a Anelita le va a hacer la entrega. Ya está agarrado. Bueno, entonces, Carmen, aquí hay uno, dos, tres, cinco, seis, siete, siete, cincuenta y siete, setenta. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, su tocayo. Pero no Caloy. Pero no Caloy, vamos a... Caloycito. ¿Qué tiene para decirle a ese suscriptor que decidió apoyar? Carlos, te agradezco bastante, ¿verdad? Tú dijiste, ¿verdad? De que no es mucho. Pues déjame decirte que para mí sí es bastante. Porque estamos viendo, ¿verdad? De que hay muchas personas que se han comunicado con ustedes y los del canal, ¿verdad? Y me han hecho la entrega de lo que han sido estas ayudas para mis hermanos, para mí, ¿verdad? Porque sí, va a ser para nosotros, ¿verdad? Para mis hermanos y para mí. Y pues, que Dios lo bendiga, lo guarde y siempre. Con mucha salud. Y bendiciones para su familia también. Con esta cantidad llegamos a los nueve mil quexales. Sí. Para comprar el terreno de Carmen prácticamente nos harían faltan seis mil quexales. Se van a dar esos nueve mil más mil quexales que dijo que ella iba a poner. Vas a poner mil quexales, ¿va? Sí. Entonces, se van a dar diez mil porque este terreno pues está a la venta y alguien más lo puede agarrar. Y como me dijo el señor, esto está caliente, me dijo. O se decide usted o se decide la otra señora, me dijo. Y pues, como dijo alguien, ¿verdad? Es de aprovecharla ahorita que está este terreno aquí, ¿verdad? Y pues, sí. Como dijo uno. Como dijo uno. Y primero Dios, como les estaba diciendo, ¿verdad? Que para fin de mes, primero Dios, voy a conseguir, no sé cómo le voy a hacer, ¿verdad? A lo que es ese dinero, pero sí. Para empezar, yo voy a chapear aquí al terreno de Carmen. Al parecer vamos a destruir toda la maleza. Nos vamos a destruir un sanitario por acá. Cuidado. Cuidado. Miren, hay mucha calor ahí a toda marcha. Es que este es duro vos. Ajá. Es cubido, ¿sama? Es cubido, ¿le llaman? Sí. Sí, eso. Como oye de a poco. Lo que pasa es que aquí. Es un baño vos. Esos son sanitarios. Es un baño público. Yo creo que aquí viene la karma a hacer sus necesidades. Pajero. Y Caló, ya está cerca. Pajero, ¿qué no? Este campo está minado, hay muchas bombas, muchas, muy peligrosos aquí. Caló tendría que andar con una mascarilla anti, ¿cómo se llama? Este, antigases, ¿verdad? Sí. Eh, ¿por qué estos gases son muy peligrosos? Mira vos, que aquí va a quedar cerca de donde vive la karma. Allá vive la karma, ¿no? Sí, a un paso. ¿Esa es tu casa o no, Carmen? Sí, esa es mi casa. ¿Esa de aquí, no? Sí, esa. Y allá va a estar mi cochinito también. ¿Esa de aquí es tu casa? Sí. Pues yo me acuerdo que estaba en otra posición. No, ¿esa es? ¿Esa es? Sí. ¿Esa es si aquí es la cocina que está? ¿De verdad que se entra por la cocina y entonces...? Sí, se camina para el cuarto. Sí, pues como huele, muchas. Carmen, ¿y este olor no te llega ahí a tu casa? Pues la verdad, sí. Cuando es mediodía, sí, llega ese olor. O sea, la de acá, ¿no? ¿No tienen baño aquí, becara? Pues aquí en la esquina tenemos el baño, pero como hay niños de que ellos no quieren ir ahí. ¿Vienen aquí? La verdad que no. A mí no me dan ganas de venir así al monte. ¿Se oyen pasos aquí? Sí, ahí en la atrás de la casa como que si caminaran personas. ¿Asustan entonces? Yo lo que hago es más bien, más me tapo de pieza a cabeza porque sí, la verdad que me da... ¿Se oyen pasos y se empaja a vos? Sí, como que si ayer no hubiera... Y bueno, ayer se escuchaba peor porque yo creo que las vacas estaban peor. Mira, muchos de los patojos cazaron un conejo de la Carmen. Sí, es que me dio tanta risa como los parrandearon. Ellos iban corriendo el conejo y se regresaban. Este es mi conejo, mi mascota. Son cuatro. Dos negros y dos grises. Y la mamá es gris. Esa es la Daniela. Es para ella. Se va a ir, ¿verdad? Para ella, se lo van a regalar. Daniela, ¿no lo quieres? Tú estás regalando. Acéptelo, mentira. Acéptelo, en serio. Pero no va a ser así, ¿ve? Qué duro, suyo. Duro, aquí ves. Ahí vas a lo metiste en la jaula. No, espérense, espérense. Es que él es manso. Lo vas a caer ahorita hasta... Lo carredeamos. Ajá. Pues sí, para eso. Pero miren, mucha. Allá Caloy está dándole duro al escubillo, destruyendo un baño más. Me hace falta un garabato. ¿Y es mujercita o barato? Yo no sabía que el terreno estaba así. Y por eso fue que no trajimos machete. Solo la Carmen consiguió uno por acá. Sí. Como yo no conocía acá y la Carmen tampoco mencionó nada. Entonces, de haber sabido, ya nos traímos machetes todos, ¿va? Sí, pues. Ajá, es cierto. Lo vamos a hacer mañana. Ajá, vamos a venir en un... Un rato mañana a chapearlo. A chapear aquí con todo, ¿va, mucha? Con toque. Y aparte, el machete no está muy filoso. Hay que comprar unos tres machetes, ir a meriliarlos y venir a darle con todo aquí al monte. Sí, ¿eh? Un garabato. Ajá. Un machete en la casa. Ah, sí, pero a mí me gustan los machetes grandes. Ah, ¿vos te gustan grandes? Los machetes, pues. Me gustan grandes. Sí. Me gustan gordas. Y no así es la canción. Moto, moto. Moto, moto. El paso es algo así. Miren. Cuidado, cuidado. Ah, sí. No me acuerdo. Pero sale la canción. Me gustan grandes. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Moto, moto. Pero mueve más la panza, así la se ve. Ah, la caló. ¿La cervecera? Ajá, esa es tequilera. Es que te tenés que poner de lado y hacerla así de chucu, chucu. Ah, o sea. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Me gustan flacas. No. Flacas, dice yo, encima de Raúl. Ah, la cara, Raúl. ¿Qué? Raúl, aquí estoy. Tómame, soy tuya. Para la cara. Moto, moto, moto. Ala. Está buena para mucho. Nos despedimos de este video y nos vemos en un video más. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.